todo lo de la sana doctrina. A lo mejor hemos escuchado hablar de los ángeles, pero decimos, bueno, a ver, ¿qué onda con los ángeles? Porque vamos a rezar la coronilla a San Miguel Arcaitel. Si nunca la has hecho, no te preocupes, la vamos a hacer aquí. Vamos a comenzar. ¿De dónde sale todo esto? Ojalá que puedas tener, así como te gusta comprar libros a lo mejor de algún santo o algo que nos hace crecer en santidad, algo que nosotros como católicos tenemos que tener en nuestra casa, es el catecismo de la iglesia católica. Y si no lo tienes, bueno, pues es tiempo de pedirlo a lo mejor ahorita en internet para que nos lleguen. Los ángeles, ¿dónde viene esto? Los ángeles, la existencia de los ángeles es verdad de fe. Esto lo podemos encontrar en el numeral 328 de nuestra iglesia católica. La existencia de seres espirituales no corporales, que la Sagrada Escritura llama habitualmente ángeles, es una verdad de fe. El testimonio de la escritura es tan claro como la unanimidad de la tradición. Recuerden que nosotros no somos hermanos separados que solamente tienen la Biblia, sino que nosotros, ya lo hemos dicho, son tres pilares de nuestra iglesia católica, que es la tradición de la iglesia, el magisterio de la iglesia católica y la Biblia. Esto es el magisterio, de esto hablamos y también aquí habla de la tradición. ¿Quiénes son los ángeles? En el numeral 329 de nuestro catecismo dice, San Agustín dice respecto a ellos, el nombre del ángel indica su oficio, no su naturaleza. Si preguntas por su naturaleza, te diré que es espíritu. Si preguntas por lo que hace, te diré que es un ángel. Con todo su ser, los ángeles son servidores y mensajeros de Dios, porque contemplan constantemente el rostro de mi Padre que está en los cielos. Esto está en Mateo 18.10. Se me olvidaba. Si tienes cerca de ahí un lápiz y un papel, por favor, tómalo que te voy a dictar muchas citas bíblicas. Te voy a dictar muchos numerales de la iglesia católica para que después, ya antes de dormirte a lo mejor o en un momento de oración, los empiezas a buscar. Así como tenemos una curiosidad, tal vez, por la farándula, los artistas o por cierta persona, vamos a dejar un lado eso y vamos a tener una santa curiosidad por las cosas del Señor. Eso es lo que te propongo el día de hoy. Entonces, anota Catecismo de la Iglesia Católica. Lo puedes hacer más cortito. Si le pones C y C, que es Catecismo de la Iglesia Católica, así se reduce, se abrevia. 3.28 y 3.29. Puedes anotar por ahí Marcos 18.10. Y son agentes de sus órdenes, atentos a la voz de su palabra. Eso lo vemos en el Salmo 103.20. Otra de las cosas que aprendemos aquí es que Cristo con todos sus ángeles. En el Catecismo de la Iglesia Católica, el numeral 331 nos dice, Cristo es el centro del mundo de los ángeles. Los ángeles le pertenecen. Esto lo vemos en Mateo 25.31, donde dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria acompañado de todos sus ángeles. Le pertenecen porque fueron creados por Él y para Él. ¿Dónde dice esto? Porque en Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles, los tronos, las dominaciones, los principados, las potestades, todo fue creado por Él y para Él. Esto lo vemos en Colosenses 1.16. Le pertenecen más aún porque los ha hecho mensajeros de su designio de salvación. Eso lo vemos en Hebreos 1.14. Es que no son todos ellos espíritus servidores con la misión de asistir a los que han de heredar la salvación. Otra cosa que nos dice, los ángeles en la vida de la iglesia. ¿Los hombres tienen ángeles tú y yo? ¿Tenemos un ángel que nos cuida? En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 336, dice, desde la infancia a muerte, la vida humana está rodeada de su custodia. Esto lo vemos en el Salmo 34, versículo 8, en el 91, en el Salmo 91, versículos 10 y 13. Y también de su intercesión. Esto lo vemos en Job, en el capítulo 33, versículos 23 y 24. Lo vemos en Zacarías 1.12. Y lo vemos en Tobías 12.12. Nadie podrá negar que cada fiel tiene a su lado un ángel como protector y pastor para conducir su vida. Esto lo dijo San Basilio Magno. Desde la tierra, la vida cristiana participa por la fe en la sociedad bienaventurada de los ángeles y de los hombres unidos en Dios. Te quiero mostrar también en el numeral 21, 2131, que a lo mejor dices, bueno, los ángeles está bien, así como tengo alguna imagen de Dios o de María o a quien tengo que venerar a través de las imágenes en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 2131, nos dice nuestra Iglesia. Fundándose en el misterio del Verbo Encarnado, el séptimo concilio ecuménico celebrado en Nicea en el año 787, justificó contra los iconoclastas el culto de las sagradas imágenes. Culto, no adoración, culto. Las de Cristo, pero también las de la Madre de Dios, de los ángeles y de todos los santos. El Hijo de Dios, al encarnarse, inauguró una nueva economía de las imágenes. Entonces no tengamos miedo de tener una imagen de San Miguel Arcángel, de San Miguel y de San Rafael, pero ahorita vamos a ver qué es lo que sucede también con esta lista luego de ángeles que escuchamos. Fíjate qué interesante porque los hombres, esto bueno, los ángeles, los ángeles son como máquinas nada más que Dios creó así como creó Dios al hombre y que no tienen en ellos voluntad. En el numeral de la Iglesia Católica, en el número 311 nos dicen, los ángeles y los hombres, criaturas inteligentes y libres. No somos robots, mis hermanos, somos libres. Es por eso que es la invitación constante de entregarle nuestra voluntad. Muchas veces decimos, mío es mi familia, mío es mi esposo, mío son mis hijos, mío es mi casa, mío es esto. No, mis hermanos, no es nada de nosotros. Todo nos lo ha dado el Señor. Pero si hay algo que nos lo dio y que nos pertenece, es muy nuestro, que es la libertad, al igual que se nos dio a los ángeles. Es por eso que es mejor someter nuestra libertad a Él antes que lo sometamos a algo o a alguien más. Es mejor dársela a nuestro Señor. Entonces los ángeles y los hombres son criaturas libres e inteligentes. Deben caminar hacia su destino último, por elección libre y amor de preferencia. Todo es amor. Esto es amor. Todo es amor. Lo que nos tiene que mover es el amor, no es el temor a Dios. Es el temor, no el temor de que me va a matar o me va a hacer algo, me va a castigar. No, es el temor a un fenómeno. Por eso nos tiene que mover el amor. Por ello pueden desviarse. El hombre, como somos libres y podemos elegir, nos podemos desviar. También los ángeles se pueden desviar. De hecho, pecaron. Los ángeles pecaron. Y fue así como el mal moral entró en el mundo. Incomparablemente más grave que el mal físico. Si lo creo, el mal espiritual es mucho más grave que el mal físico. Dios no es de ninguna manera ni directa ni indirectamente la causa del mal moral. Sin embargo, lo permite respetando la libertad de su criatura. Y misteriosamente, mis hermanos, no sabemos cómo, pero eso es una gran verdad. Sabe sacar de él el bien. Fíjense lo que dice San Agustín. Porque Dios todopoderoso, por ser soberanamente bueno, no permitiría jamás que en sus obras exista algún mal. Si él no fuera suficientemente poderoso y bueno para hacer surgir un bien del mismo mal. Quiero decirte que así como ellos eligieron, yo no soy teóloga, yo no pretendo aquí darte una cátedra ni mucho menos de lo que vendría siendo de esta lucha angélica que se suscitó. Pero si hay una persona muy instruida que se llama Pepe González, que es un laico consagrado, comprometido. Él sale en María Visión. Tiene un video que de verdad te invito a que lo veas. Yo se lo puse a mis hijos. Me acuerdo que lo estaba escuchando y se los estaba explicando a mis hijos. Y mis hijos ¡guau! ¡guau! Eso hay que ponerle también a los niños. Y tiene una capacidad de retención y de asombro que hasta el día de hoy lo recuerdan. Pueden buscar en YouTube San Miguel Arcángel y los nueve coros angélicos Pepe González. Apunta por ahí. San Miguel Arcángel y los nueve coros angélicos Pepe González. Él te va a explicar esa guerra que existió, esa batalla que existió en el cielo con todos los ángeles y qué pasó con Luzbel, que era el más hermoso, qué pasó con el arcángel de la menos denominación que era Miguel, qué fue lo que pasó. Él te lo va a explicar. Y bueno, mis hermanos, ¿cómo salen? Bueno, rápidamente, antes de comenzar la coronilla, te voy a decir cuáles son bíblicos. Hay tres, tres bíblicos que son San Miguel Arcángel, que es San Gabriel y que es San Rafael. Bueno, ¿dónde los podemos buscar? Bueno, San Gabriel, fuerza de Dios. Significa fuerza de Dios y ha sido el mensajero de las buenas noticias, como lo fue en la Anunciación. Lo puedes buscar en Lucas 1, 26, cuando llega y le dice a María que va a ser la madre del Salvador. También lo puedes buscar en Daniel, lo puedes buscar en Daniel en el Antiguo Testamento, 9, versículos 20 y 27. También en Daniel 8, versículos 15 y 26. Y lo puedes también, después de la Anunciación, se pasa con Zacarías y le anuncia también el nacimiento de San Juan el Bautista. Esto lo puedes ver en Lucas 1, versículo 8. Esto es en cuanto a San Gabriel. Nos pasamos a San Miguel, ¿quién como Dios? Ese que dio la lucha, la guerra. Si escuchas este, te va a encantar, te vas a, te vas a ser, yo estoy segura que te vas a ser devota San Miguel Arcángel. Cuando yo conocí esto, comencé a pedir la intercesión de San Miguel Arcángel. ¿Quién como Dios? Ese es el que se levanta, él es el que, el que se le llama jefe de los ejércitos de Dios. ¿Dónde lo podemos buscar? Pues en San Miguel, en Judas 1, 9. Estoy segura que casi nunca habías leído esto o a lo mejor ni te enterabas que estaba Judas. Ya está casi las últimas, después de los corintios, después de los romanos, al último, primero de Juan, segundo de Juan, Pedro, así, al último ahí, en Judas. No es Judas Iscariot, es Judas Tareo. Pero nada más vas a buscar Judas. Ahí viene, bien interesante, la guerra que se disputa, él contra Satanás, porque se están disputando el cuerpo de Moisés, porque Satanás quería el cuerpo para que los israelitas le rindieran culto y lo hicieran su Dios. Y San Miguel se lo quita y esconde su cuerpo. Está muy interesante, la verdad. También vemos en Apocalipsis 12, 7, lo mencionan, y también aparece en Daniel 10, 13, es decir, capítulo 10, versículo 13, y aparece en Daniel capítulo 12, versículo 1. Y el último arcángel que aparece en la Biblia es Rafael, que significa Dios sana. Dios ha curado, o medicina de Dios, él es patrono de los farmacéuticos, de los doctores. Este lo puedes encontrar en Tobías 12, 15, pero la verdad, yo te recomiendo que leas todo Tobías. Tobías está hermosísimo, es impresionante de qué manera cuando hay algo que estamos como atorados que no puede pasar en nuestra vida. Cuentan estas historias y es una historia de amor, es una historia de amor del padre hacia su hijo, es una historia de amor de una mujer que se le murían sus esposos hasta que encontró, que se encontró con el hijo de Tobías, con Tobí. Bueno, es una historia fabulosa y ahí aparece San Rafael. Esto es lo que nos encontramos en la Biblia. Entonces, yo sugiero que no nos salgamos de ahí, que no nos salgamos de la sana doctrina que nos quedemos aquí. Luego empieza la nueva era a decir otras cosas que no sabemos, que no nos constan. Entonces es mejor permanecer y quedarte. ¿Para qué andar buscando fuera de casa lo que tenemos aquí en casa? Y bueno, mis hermanos... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!